Youtubeeros, hoy vamos a aprender cómo se hace un círculo perfecto con o sin relleno usando Photoshop 2018. Pulsamos archivo, nuevo y en la ventana que se abre ahora, en anchura ponemos 800 y en altura 500. En contenido de fondo, para este ejemplo, elegimos blanco, damos un clic en crear y nos aparece un lienzo en blanco. Presionamos sobre la herramienta marco elíptico, teniendo presionada la tecla Shift, hacemos un círculo y quedará perfecto. Con la herramienta bote de pintura, usando este color, pintamos el círculo. Para crear una elipse, no se necesita la tecla Shift. Pulsamos sobre la herramienta marco elíptico y trazamos una elipse. Pulsamos sobre este cuadrito, elegimos cualquier color de esta ventana, pulsamos en OK y con la herramienta bote de pintura, pintamos la elipse. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo hacer imágenes sin fondo ni nada detrás con Photoshop 2018. Y este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en Photoshop 2018. Y este link para aprender cómo fusionar dos imágenes y crear una sola con Photoshop 2018. Y este link para aprender cómo usar el navegador de Photoshop 2018 como una lupa.